¡Hola! ¿Cómo están amigos de ZAP? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez para hacer una reseña. La verdad que hace mucho que no me sorprendía tanto como ahora, como esta vez, con una serie o película. De verdad, pero de verdad, hace mucho que no hago una reseña que me haya dejado tan sorprendido. Así que, con ustedes, la reseña de Titans o Titanes. Una serie que la verdad me rehusaba a ver porque desde los diseños de los personajes, Starfire, por supuesto, todos sabemos de qué hablamos, hasta ciertos trailers y cosas que sacaron, la verdad, nada de eso me había llegado a emocionar. No me parecía precisamente algo muy prometedor. Me parecía una serie más así pretenciosa, pero que no iba a ser bien las cosas, disculpen. Y la verdad me resistí a verla. O sea, tanto es así que en inglés no la vi. Esperé hasta que salga en latino, en español, para recién verla. Algo que normalmente nunca haría porque trato de ver las series o películas ni bien salen. Pero bueno, como les digo, esta serie no me tenía para nada ilusionado. En fin, ¿qué me pareció esta serie? Para hacer un breve resumen antes de empezar a desglosar uno por uno todos los puntos que creo que hay que tocar en esta crítica. Bueno, la serie me fascinó. Pero, amigos, de verdad, les digo, me fascinó. Hace tiempo que una serie no me enganchaba, atraía, emocionaba tanto desde el inicio como esta serie. Pero de verdad. Mi serie favorita de superhéroes hasta el día de hoy sigue siendo Punisher. Pero antes de Punisher estaba Daredevil. Sinceramente, ahora, después de ver Titans, Daredevil pasó a tercer lugar. Definitivamente, Titans es las... O sea, está Punisher y por abajo le sigue Titans así, pero bien cerca. Está ahí de ser casi tan buena como Punisher. Es espectacular. Y ahora, sí, ya habiendo aclarado toda esa cuestión para que sepan más o menos cómo irá esta reseña o crítica, comencemos a mencionar los puntos positivos de esta serie. El primer punto positivo que voy a mencionar son los actores, los cuales todos son muy, pero muy buenos. Y no solamente buenos, sino que la química entre ellos es espectacular. El casting, digamos, que hicieron para elegir a los actores es espectacular, salvo por uno o dos casos que ya mencionaré más adelante, pero en general es fabuloso. Y sin lugar a dudas, mi favorito de todos es Robin. La verdad que el actor que hace de Dick Grayson es... Pero le queda como anillo al dedo el personaje. Es Robin. Para mí desde hoy, él es Robin. Así de fácil. Otra cosa espectacular para mencionar de esta serie es la banda sonora. Normalmente, algo que para mí falla mucho en las series de superhéroes y en las series en general que no tienen un presupuesto demasiado elevado, es que la música suele ser... digamos, cumple, pero nada más. O sea, suele ser genérica, suele ser una música que sí aporta algo a las escenas, pero sin deslumbrar, sin que te quedes con la banda sonora que escuchaste. en este caso, no. Realmente, hay muchas canciones, muchos soundtrack dentro de la primera temporada esta de Titans que son espectaculares, que son... O sea, hacen que te sumerjas en la trama, en lo que está sucediendo, en la escena, en el combate, en el drama, en lo que sea. Son modernas, oscuras, pero al mismo tiempo profundas. O sea, una excelente banda sonora hablando de series, por supuesto. Y eso es algo a destacar porque por lo menos a mí me parece importantísimo. Siguiendo con las cosas positivas de esta serie, voy a mencionar la fotografía. Así es, algo que normalmente no menciono en este tipo de críticas porque no soy alguien que analice cine de forma tan técnica ya que este es un canal de cómics. Sin embargo, digamos que sobre cámaras y filmación sé bastante, no por presumir, pero digamos que trabajo con eso en mi vida fuera de YouTube. Así que tengo un poco de idea y esta serie realmente me llamó tanto la atención que tengo que mencionarlo. La fotografía es hermosa y en cada escena tiene un color y un tipo de encuadre único cada escena. Realmente está mucho más cuidado de lo que normalmente suelen estar cuidada la parte fotográfica y la parte, digamos, cineástica en una serie. Así que eso es algo a mencionar. Y por supuesto, quizás lo más importante de todo para resaltar dentro de lo positivo es la trama. La historia es muy buena. A muchos de los personajes le cambiaron la historia, le cambiaron digamos el origen, pero si bien le cambiaron el origen a varios, la esencia está tan firme detrás de cada personaje que realmente que realmente ni te importa porque se encargaron de que si bien le cambiaron el origen lo mantenieron lo suficientemente similar para que tú sigas identificándote con el personaje del cómic que tú conoces y no sientas como que es otro personaje que no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, aparte de haber cuidado eso, de que mantengan la esencia, las historias, las tramas, las orígenes que le hicieron a cada uno de estos personajes son todos muy buenos, todos son excelentes, o sea, son buenos orígenes con mucho fundamento, con muchas bases, muy bien cementados, qué sé yo, interesantes, así que muy buena. Y la trama en general, cómo se desarrolla la formación del equipo, cómo se van conociendo uno a uno, también es muy buena. Creo que sobre todo los últimos cuatro capítulos a mí me parecieron fantásticos y creo que mucha gente se emocionará de verdad. También algo buenísimo es que las coreografías de pelea son excelentes, realmente el Robin, los Robin que aparecen porque también aparece otro Robin, que creo que no es novedad porque ya salieron muchos adelantos, o sea, no es spoiler, ya se vio, pero digamos las coreografías de pelea son excelentes, son muy buenas y también algo muy bueno amigos para resaltar quizás lo más importante y que tengo pero así tengo ganas de gritarlo por fin, por fin una serie para adultos. Esta serie si tiene que mostrar sexo muestra, si tiene que mostrar explosiones de cabeza, sangre por todas partes, agente desfigurada, cráneos, los muestra. Es muy gráfica y no tiene miedo de mostrar violencia o sangre y eso yo siendo un adulto realmente, realmente lo agradezco muchísimo. Por fin una serie de DC Comics que muestre adultez, no solamente sea apta para todo público. Y lo último bueno y realmente bueno que mencionaré de esta serie será la cuestión ¿cómo lo explico de manera que entiendan mi emoción? a mí me encantan las cosas o sea las tramas y los personajes profundos que tienen mucho trasfondo y esta serie realmente eso es algo que hace maravillosamente bien. Tiene momentos muy profundos te identificas con el dolor de cada uno de ellos la música también al ser profunda la banda sonora ayuda mucho con eso pero más allá de eso la trama cada personaje que aparece ahondan en sus historias y te explican por qué sus traumas sus cosas buenas sus cosas malas lo que temen lo que aman realmente te dan un recorrido muy profundo y bien diseñado por el pasado y el origen de cada uno de los personajes y realmente si hay algo que realmente esta serie hace bien de verdad es eso darle profundidad a las historias y a los personajes y es para aplaudir de verdad repito aplaudir pero bueno no todo es color de rosas y aunque esta serie me encantó también por supuesto tuvo cosas que creo que hay que criticar la primera de ellas es Starfire que sí es verdad me molestó desde un inicio porque la actriz afroamericana realmente no se parece en nada a la verdadera Starfire y eso molesta pero tengo que decir para que no crean que me guío únicamente de eso para criticar que me encantó el trabajo de la actriz creo que la actriz tiene mucho carisma muchas una actriz muy segura de sí misma creo que actúa muy bien es muy bonita realmente hermosa y me compro al segundo capítulo o tercer capítulo yo ya estaba totalmente conforme con esta Starfire de verdad sin embargo cuál es el punto verdaderamente negativo de esta cuestión de la actriz no la actriz en sí sino el diseño del personaje que hicieron los productores y ejecutivos y directores porque es horrible no entiendo a quién se le metió en la cabeza ese peinado afroamericano voluminoso y espantoso de un color más espantoso aún y esa ropa horrible pero que creo que si voy y busco el comercio que vendan ropa más barata del universo no me encontraría un vestido para una mujer tan feo como el que tiene esa actriz haciendo de Starfire es realmente horrible no entiendo por qué optaron por un diseño tan horrible una vestimenta tan espantosamente asquerosa es horrible pero bueno si logras digamos ignorar esa parte la actriz hizo un muy buen trabajo y me agrada otra cosa que no me agradó y que me dio un poco de miedo incluso para futuras temporadas es el presupuesto de los efectos especiales la serie tiene un nivel fabuloso fabuloso pero donde no lo tiene es en los efectos especiales yo sé que es una serie no una película pero aún así hasta para una serie en algunos momentos en algunos momentos están muy bien pero en otros momentos realmente los efectos son malísimos son muy digitales no se ven para nada reales y me da miedo porque aparentemente hay una escena post créditos al final de la temporada que por las dudas véanla tiene algo que ver con Superman o Superboy pero me da miedo porque parece que en la serie se vienen cosas batallas muy épicas cosas así de muchos poderes muy colosales y con esos efectos especiales que mostró la primera temporada me da miedo que realmente sea patético el intento que van a hacer en esos momentos épicos que tendrán que pasar en la trama se verán super falsos espero que en la segunda temporada Warner y DC pongan mucho más dinero en la parte de los efectos porque la serie lo necesita y luego de eso la verdad que nada demasiado grave para resaltar hay algunos momentos que la serie por ahí es como que un poco tontulo pero que se yo en general todo me encantó todo me encantó pero no quiero dar spoilers porque creo que vale mucho la pena verla y créanme la serie es muy buena muy muy buena creo que todos estarán felices al verla así que nada más amigos díganme ustedes que les pareció y si están de acuerdo con todos los puntos que yo mencioné o no díganmelo en los comentarios y bueno hasta un próximo video